Yo no sé si ustedes conocen a un cordobés más rebelde que otro cordobés. Más o menos son tipos que se caracterizan por ser graciosos y por llevar la contra. Bueno, Elio Rossi les lleva la contra a esos mismos cordobeses y arma su caminito al costado del mundo. Los presidentes tienen que tener pinta de presidente, pero tienen que tener primero pinta de argentino. Y un cordobés tiene que tener pinta de cordobés y tiene que parecerse seguramente a Elio Rossi. Mi primer sponsor siempre fue mi papá. Y en este momento no podía ser la excepción. Básicamente porque también él me lo pidió. Che, Jorge, poné, poné esto. Bueno, yo lo pongo, viejo. Mi viejo es un chabón que atiende cara a cara, humano a humano, en su inmobiliaria. Y todas las transacciones, transacciones, etcétera, lo hace con un sentido de tú a tú, de vos a vos. Tiene esta oportunidad, véala. Si a alguien le interesa y le sirve, está buenísimo. Pero profesionalismo, seguro. Cusic, va, empresa propia, familiar, un edificio impresionante que lo voy a mostrar ahora. Así que vamos con el chivito y ya se viene Elio. Pipo, 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 pipo. Rossi, arquitecto de los barracines propiedades. Esta es la oficina de mi viejo ubicada en Cuba 3200, en el barrio de Núñez. Bueno, acá Taza vende y alquila propiedades al mejor precio del mercado. Y podés consultarlo por cosas como estas. Todo lo que sea Corredor Norte, él se ocupa. Y bueno, y también otras cosas. Pero ahí lo consultás por este increíble lote en frente de la cancha de River. Emblemática zona de Núñez. Esquina Libertador Ibera. Inmejorable posibilidad para proyectos únicos. Está esta posibilidad única. Si conoces a alguien, si van a ser una vaquita o algo por el estilo, 5.5 millones de dólares. Oportunidad única para hacer una inversión y ganar más plata. Si sale esto, metemos cámara, micrófono. Hacemos un desastre. Pasemos un medio de comunicación propio que se llame Chaca News, Chaca TV o Chaca lo que vos quieras. Así que si tienen alguna idea, se contactan con mi viejo. Les dejo el número abajo en la descripción y en el comentario. Con esta presentación les hago pasar a mi gran amigo. Al gran colega. Un tipo del que aprendo todo el tiempo. Elio Pippo, 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 Elio Rossi. Esa rebeldía tiene que tener un origen. Eso es decir, ¿por qué el caminito al costado del mundo siempre, Pippo? Si vos podías, vos estabas en torneo, estabas acá, en todo el lado, las cámaras te apuntaban. ¿Por qué siempre elegís ese camino? ¿Qué es lo que te llama de romper a vos? Pues yo, digamos, así como vos decís que te referenciás en algunos ejemplos, en algunas referencias, en algunas personas, para mí también el aprendizaje estuvo relacionado con gente que sintió que el compromiso, más allá del lugar que ocupara, más allá del diario en el que escribiera, más allá de la tele en la que tuviera que hacer su laburo o la radio, siempre yo me formé pensando que la obligación estaba directamente relacionada con el tipo que lee, el tipo que te escucha. Entonces, bien, de acuerdo, sí, trabajé en torneos, pero, digamos, si te encontrás vos con una noticia, si vos te encontrás con que el dueño del pase de Palermo es el testaferro de Macri, y vos lo publiqué, porque, digamos, la gente que está del otro lado, tiene que saberlo, entonces, bueno, qué sé yo, viste, yo sé que también, también yo sé que han cambiado muchas cosas, no es casual que yo esté ahora, ahora fue más allá de mi elección propia, yo no podría durar mucho, supone que a mí me ponen, me llaman de nuevo a alguno de los, cualquiera de los canales grandes ahora, cosa que no ocurriría. Primero que en la agenda de los canales grandes dejó de existir el tema de contar las noticias, los detalles, qué pasa con quién es quién en el pase de barco, ponele, eso, qué sé yo, salvo que la noticia signifique para la empresa estar jugando a favor de, si querés vos, el candidato Macri, Cabrera, no me acuerdo cómo se llamaba el tipo este que perdió con... Ibarra. Ibarra, no Cabrera, me confundo con el otro ministro. O jugar para Macri. Bien. La noticia termina siendo funcional al interés de la empresa, que además es funcional al interés del candidato. Ahí solamente, ponele, hablaríamos de que hay una asociación entre Bragarnik y Riquelme, ahí solamente se le pegaría a Bragarnik. Sería la única manera que vos puedas presentar y decir, che, loco, yo tengo un detalle de la negociación de Bragarnik, que viene de tal lado de la ITA. Históricamente, la contradicción de intereses lo que hace es permitir que la gente tenga acceso a la información. Es decir, Independiente quiere vender, vamos a suponer, a Gabriel Milito, ¿no? Al Real Madrid. Sí. El problema es que Independiente no quiere desprenderse de Gabriel Milito porque le debe guita a Gabriel Milito y va a perder muchísimo en el pase. Entonces Independiente te dice, mira, yo no puedo vender a Milito y te da su razón. Bien. Pero el papá de Gabriel Milito se quiere ir de Independiente porque además se quiere cobrar lo que le deben. Claro. Entonces el papá de Gabriel Milito te contacta, casi, vos lo contactás, lo llamás, le preguntás, escúcheme, para cómo son, no sé ahora si, era igual, el papá de Gabriel Milito era igual a Gabi. Sí, igual, igual. Un tipo de 50 y pico o 60, parecía un pibe de 18, ¿viste? Sí, sí, sí. Con el pelito igual, era Milito más envejecido. Bueno, entonces vos, la contradicción de intereses entre los intereses, la necesidad del Gabi Milito y la necesidad o el interés del club, te permiten a vos contarle al hincha Independiente la verdad de la milanesa. Yo creo que eso ha cambiado mucho hoy. Es mucho más complejo, mucho más difícil y ahora los clubes y los jugadores han decidido, porque pueden hacerlo además, técnicamente, comunicar de forma directa. Yo te comunico en tanto, yo soy Messi, soy una corporación, yo no te comunico que llegué a un acuerdo con Arabia Saudita por mil palos de aquí a 10 años. Ese es un acuerdo mío con Arabia Saudita, ¿me entendés? Los de Arabia Saudita te muestran a Messi andando en el Mar Rojo, en una lancha, ¿qué sé yo? El Mar Rojo no, porque quieren promocionarse. Entonces, se hace un poco más difícil. Y a ESPN o Direct TV, etcétera, ¿no les interesa comunicar que Messi y Arabia Saudita llegaron a un acuerdo por mil palos verdes para los próximos 20 años? Por el Mundial 2034, porque Messi después fue antes con Qatar, porque esto que el otro. Eso ha cambiado. Pero no sé si no les interesa. O sea, ellos juegan como socios. Claro. Pero que eso no me quite, que es salud, querido Pipo. Nosotros nos estamos enterando ahora, vos te podés anticipar algunas cosas, pero nosotros estamos enterándonos ahora de las cifras de Mbappé con el Paris Saint-Germain, porque precisamente Mbappé va a quedar libre. Y el Paris Saint-Germain, que el problema de los poderosos y de los que tienen guita es que normalmente a veces le aparece otro que la tiene más larga, más grande, más gruesa y tiene más guita a la billetera, ¿no? Entonces, ahora resulta que Mbappé se va a ir y los tipos le tiran todo, bueno, no aceptó esta guita. La operación clásica, pasan todos lados. A mí lo que me inquieta de lo que está pasando hoy en el fútbol es este nivel casi, no le puedo decir la palabra porque la banean en YouTube, pero de tanta extravagancia y de tanta relación con el dinero excesivo, que tantos, a todos nos gusta la guita, pipo, a todos nos gusta la guita para decir, che, voy a hacer lo que quiero, vivo como puedo, o a algunos les gustará comprar cosas, comprar propiedad, irse de vacaciones a Punta Cana, lo que sea. Pero que empiece a ser más importante. ¿Cuánto vale un jugador en transfer market? A ver si este año se queda el 10 de mi equipo. Eso es lo que a mí, digo, estamos rumbo a perder el alma si ya no la perdimos. No, yo creo que la guita importó siempre, lo que ha variado dramáticamente es el monto. Ok. Siempre te pongo el ejemplo, siempre traigo el ejemplo de... Nunca estuvimos más lejos de lo que gana un jugador de fútbol que ahora. No, claro. Ahí está. Pero nunca estuviste más lejos de lo que gana el dueño de Cotto que ahora. Nunca estuviste más lejos de Juan Cruz Ávila y sus intereses, digamos, teniendo derechos deportivos. Pero antes existían los Romay que hacían guita, existían los demás, los grosos. Sí, pero digamos, los 200 millones de dólares que Romay vendió su canal, hoy los gana Messi en un ratito yéndose en do viaje a... O sea, no hay proporción. Eso es lo que, por algo, digamos, vos tenés en los últimos 3 o 4 años el 1% que duplicó... El 1% es el dueño del 43% de la guita del mundo. Sí, total. El 1% de la población. En ese sentido estamos complicados. Y con las mediciones de ellos, con las mediciones del 1%. Claro. Yo lo que creo es que lo que provoca esto es la necesidad de agudizar la inteligencia y agudizar la cuestión de identidades para convencer al... Tenemos dos ejemplos muy a mano. Sí. El colobarco y el pibito, el diablito. Echeverry. Sí. Uno es más chiquito que el otro. Creo que uno tiene 17 y el otro 19 o los dos tan cerquita de 19. Tan cerquita. Tan cerquita. Pibito. Más chiquito Echeverry. Pero un poquito más chiquito. Pero son dos pendejos. Ahora, Echeverry llega a la instancia de negociación y se toma el buque. El colorado barco llega a la instancia de negociación y se queda una... El colorado barco se pudo haber ido libre hace un año. Sí, porque tenía una fuerza de Getafe. Y quería jugar la Copa Libertadores. Sí. Llegada esta instancia, por ahí vos le podés atribuir a la torpeza de Cassini, que yo no entiendo cómo ese guaso sigue teniendo... Cómo ese guaso hace relaciones públicas. Es un torpe absoluto que además cree que a veces las relaciones públicas se resuelven a cagándose a trompadas. Está en pedo. Y vos sabés que es un problema por el hecho de haber vestido la camiseta de Boca. Y con la camiseta de Boca vos podés pegar más que con la camiseta de Estudiante y con la camiseta de Córdoba. Pero vos sabés que te puedo contar algo. El guaso del ira. No, no es así, boludo. Porque además el poder lo tiene el otro, en el caso de Barco, en el caso del representante de Barco. Pero el pibe, al pibe había que convencerlo. Mirá, vale la pena quedarse. Hay todo un trabajo que tiene que ver con... Vos hablaste del alma. Sí. El alma. El alma de Chaca, el alma de Chicago, el alma de Tigre, el alma de Boquita, el alma de Independiente, el alma de Mitre, de Santiago, ¿me entendés? Sí. El alma. Y con eso tiene que ver los formadores, se acaba de ir y rifa, el tipo que te convence, el tipo que te ayuda, el tipo que te contiene. Que te apaña, que te lleva. El tipo que está atento, los amigos. No hay nada. Porque además esos tipos van a llegar. Esos tipos tienen condiciones para llegar. Sí. ¿Cuál es el apuro de que lleguen a los 16? Entonces, para vos hay una diferencia en lo que fue el apura de Riquelme y ese año que consiguió de Barco a este River anémico que solo se maneja por oferta, Guita, Paco Casal, Enzo Francescoli. Sí. Mira, o sea, ese año de diferencia vos lo rescatás hoy todavía, por más de que quizá el hincha de Boca dice, che, Barco desagradecido, que hachas jugado. No, no, no. Barco se pudo haber ido gratis. Bien. Gratis no. Sin un gomán para Boca. Ok, y ahora quedan 10 para Boca. Y además el dilema era, o cobro 10 palos cash en este momento, o cobro un palo y medio y 36 cuotitas de 166 mil dólares. Sí. No tiene gollete. Y tengo que esperar que Barco explote y por ahí sea vendido en 100 palos verdes para llevarme yo 10. Claro. El 10% de una futura venta de 100 palos verdes. Sí, te jugás una timba al pedo. Que puede suceder dentro de 3 años, 4 años. Sí, lo que pido, por favor, también es en los medios, y obviamente a vos que también sos un profesional, es, che, yo quiero que los hinchas se enojen porque Barco no juega en Boca. No con Barco. Que se enojen porque Barco no juega en Boca y a mí no me respondan cosas como, qué fácil es hablar con la guita de otro o esto que el otro. Porque si no vamos a perder esta cuestión de, che, yo quiero que los míos jueguen para los míos. Porque, no me cuentes, yo ya sé que todo es por plata, que los jugadores juegan por guita, que esto que el otro. Por lo menos dejame decir, che, yo quería que este se quede en Boca, en Chacarita. Mirá. Los quiero ver también, pico, si no no me queda nada. Pero yo entiendo. Ahora, esto, no quiero parecer un tipo desalmado. No lo sos. En el sentido de, esto es por dinero y esto es por carrera y esto es trabajo. Yo siempre me acuerdo de Chila, de Chilaver. Yo he visto pocos tipos tan comprometidos, se ha vuelto derechoso, tremendamente derechoso, al margen de esa manera. Pero el tipo, he visto pocos tipos tan comprometidos con una causa como la de Chila con Vélez. Sí. Y sin embargo, el tipo siempre tenía la precaución de decir, está bien, en la época de que el era futbolista, quizás hoy, buscando votos, su discurso sería distinto. Un poco pasó con Román con eso, ¿no? Sí. El tipo que se ve obligado de pronto a confraternizar con el hincha, con el socio. Ahora se dice empatizar. Empatizar, le dicen ahora, tal cual. Pero Chila siempre tomaba la precaución de decir, de recordarle al mundo que él se entrenaba, iba a la mañana, se quedaba pateando tiro libre. El Chila se quedaba pateando tiro libre como Diego. Sí. Se quedaba pegándole la pelota y pegándole la pelota. Y todo el mundo se iba, y se iban, y se iban a comer con los amigos, y se iban con la mina, se iban con el qué sé yo, fuera del horario de trabajo. Está todo bien. Sí. Y Chila se quedaba, y se quedaba, y se quedaba, y el tipo siempre decía, yo esto, yo quiero a Vélez, pero quiero a Vélez, en tanto y en cuanto estoy comprometido con Vélez, porque es mi trabajo con Vélez. Total. Ahora, si yo me llego a ir a River, Chila armó un quilombo, mirá lo que me estoy acordando, y Chila iba a pasar a River, y le pidieron una coima de un palo. La contó, nos contó a nosotros en el programa de Niembro, se armó un quilombo. Por supuesto no. A la noche, domingo a la noche fue, dijo, me quisieron contar. No, 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 en la radio. En la radio. En la radio. Tenía un programa al mediodía. Al mediodía, en la red era. Ajá. Eso era, los chicos ahora de la radio no se anotician. Eran estrellas de rock ustedes. Ustedes... Tenía la radio del programa de fútbol. Sí. Es como si hoy le ganara al gordo la nata. Estaba primero en la franja. Nosotros no estábamos primero como... Estaban primero con Mitre, estaban primero con... Estábamos arriba de Mitre. Claro. Sí, sí, sí. Y era... El tío en ese sentido hizo un cambio revolucionario porque además metió ese horario que nadie utilizaba y convirtió en viejo el horario del oral deportiva. Al oral deportiva a la tarde, vos ya sabías que si había leyes... Que ya sabes que Lucas Romero había llegado, lo habías escuchado a Lucas Romero en su primera declaración con Boca, lo habías visto, lo habías visto, lo habías... Tenías noticias que el tipo ya se había entrenado, que ya había estado en contacto con el técnico, que él ya había charlado, habló el técnico, tenías la conferencia de prensa en vivo, todo en el horario de la mañana. Entonces Víctor Hugo pasó a quedar medio viejo a la tarde, estaba en Continental y la oral deportiva quedaba ultra vieja a la tarde, que estaban en Rivadavia en ese momento. Pero sí, todo se conocía. ¿Y por qué es tan controversial la figura del tío? ¿Es por ser el número uno? Porque digo, a todos los número uno, digo número uno en el sentido de que es el más requerido, no ni en calidad, no ni en quita, porque yo no me baso en esas denominaciones, pero digo, Niembro en un momento fue el tipo más importante del periodismo deportivo en Argentina, de eso estamos de acuerdo. Sí, yo creo que sí, o por lo menos uno, ese equipo de Víctor Hugo, Paenza, que estaba en Radio del Plata antes, equipo 10, no sé si se llamaba equipo 10, ahora se me hace un poco, que también pasaron por Mitre también, pero yo creo que la figura controversial del tío es porque el tío se metió en el barro de la política, el tío hizo periodismo militante como La Nación, no hay un periodismo más militante, lo que pasa es que milita. Tribuna de doctrina, desde que arrancó, desde el primer día. Sí, exactamente, y además los tipos te lo explican, y además claramente ahora se ve como nunca, digamos, como lo que han militado para poner este gobierno de derecha que tenemos en Argentina, y los tipos, el tío nunca ocultó su pasado derechoso, el tío era derecha peronista, el tío es un peronista de derecha antiguo, Rucci, todo eso. El papá del tío, el CGT. El presidente de Chicago, ¿no? El papá del tío, era presidente de Chicago. Y además fue un tipo importantísimo en la designación de Menotti en la selección, son tipos que han estado vinculados. El tío hacía periodismo, pero el tío siempre vivió desde la política, y yo creo que en algún momento, bueno, pasó lo que pasó, el tío debió haber cobrado en serio mucho más de lo que cobró el tío. Que la factura. Hay que contarle a los pibes que la factura dice una cosa y que después está el negro. Pero ahí no hay un detalle, al margen de lo que vos cobres al negro. El tío fue el inventor de Macri. Claro, total. Esto nos puede parecer, hay probablemente un montón de gente de la audiencia, le parezca horroroso. Horroroso. Como diría la capa. Horroroso. Pero el tipo es del mismo modo que ahora, vos tenés la sensación, porque además este facho, que vos no sabés si está chiflado o simplemente un fascista chiflado, un chiflado fascista que el presidente le quedó por el 55.7, lo inventa la tele, lo inventa América 24, lo inventa... El gringo fantino. Y lo inventa el gringo. Te da la impresión de que el gringo lo inventa. Además el tipo va y se le larga a llorar y le dice gracias, vos creíste. Sí, 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 no me lo digas, no me lo digas. Bueno, es así. Vos sabés que me parece que Fantino, Fantino es un chabón muy bicho, vos lo conocés más que yo. Sí, el gringo, yo le tengo un tremendo aprecio al gringo. Yo todos los intercambios que tuve con él, él es un tipo muy, muy respetuoso, por lo menos hasta lo que lo conozco. Está en las antípodas de lo que yo pienso y en las antípodas de lo que yo haría. Pero no se engancha lo que piensa él igual, yo no lo engancho. Pero el tema es, no te olvides que los hombres somos lo que hacemos. Total, más que lo que pensamos y más que lo que decimos. Total. Entonces, si vos le das todo el tiempo la derecha o jugás en un escenario para establecer la existencia de un sujeto de estas características que nos ha metido en este quilombo atroz y que ayer en Davos dejó a todo el mundo con la boca abierta, culito para arriba, culo para arriba, tratando de entender si está chiflado, si se hace el chiflado. Bueno, no importa. El tema es que, bueno, vos jugás y hay una consecuencia de jugar para él. No, él claramente jugó. Él claramente jugó. Pero ella está armando, para mí, yo lo que lo veo es, ella está armando el próximo. Ya está armando el próximo. Para mí. Hace mucho que no lo veis mismo. Tenés que ir viéndolo en las entrevistas. Viste que muchos de los entrevistadores, y ahí también quiero entrar en ese tema, y periodistas, van mostrando su pensamiento a través de esto, del hacer, del trabajar. Y de aquel a una nota, y cómo intercambio, y a quién voy invitando más, y de qué manera me muestro. Entonces, a mí lo que me surgía de Niembro es, che, Niembro sí es un tipo político, ¿no? Estamos de acuerdo. Niembro es un tipo del fútbol. Yo me quedo con Niembro, por más que esté en las antípodas mías, en las antípodas tuyas, a un presentador. A un presentador. A un mero presentador que lo único que hace es callarme. Que hoy en día pasa, pasa mucho. No quiero poner ejemplos porque tampoco voy a dar esas susceptibilidades. Vos tenés muchos amigos además en el medio. No, no, pero yo en eso no me preocupo. Porque, veamos, una vez Pompilio me llama por teléfono, estaba enojadísimo por algo que había dicho el petiso Feynman en el diario, en la época de Haddad. Todavía Haddad era dueño de C5N. Antes de que lo obligaran a vender, lo obligaron a vender a Haddad. Y me llama por teléfono Pompilio, la fiera Pompilio, y me dice, Helio, ¿cómo puede ser que usted trabaje con Lepetit? Digo, pero hazme una cosa. Lepetit. Escuchen una cosa, Pedro. Yo soy responsable de las huevadas que digo yo. No puedo hacerme responsable de la huevada que dice el resto del mundo. Yo en ese sentido, yo soy respetuoso. Hay mucha gente que yo quiero mucho porque los conozco desde que... Tengo, Chaca, 44 años de aporte jubilatorio tengo yo. Si vos los pones uno atrás del otro, son 44. O sea, y cada uno ha tomado su postura y ha decidido. Cada uno, como decía el general, es artífice de su propio destino. Y yo no me siento obligado a defender Lepetit, dice, hace, yo no me siento obligado a defenderlo a Lepetit, no me siento obligado a defenderlo al Flaco López, y no me siento obligado a defenderlo al tío, a Niembro. Y no me siento obligado a defenderlo a Fantino. O sea, son tipos con los que hemos compartido, hemos estado haciendo el show del fútbol a la noche, y la hemos pasado espectacularmente bien. Pero yo no... Y además, si tengo alguna disidencia de pensamiento, lo hemos charlado, lo hemos dicho más de una vez, en vivo y en directo con él. Claro. Así que no, digamos, no, no, no. Viste que hay una fantasía que es terrible, que vos quizá te sentás con alguna gente conocida, o vas a comer a algún lado y te dicen, che, lo que hicieron en el show del fútbol, factuado. Che, lo que hicieron en fútbol al horno, factuado. Ahí hay una fantasía terrible. No, está todo avionado, viste. Está todo avionado. Y quizá se resuelven internas, o se dirimen cosas, estando al aire para 100.000, 200.000 personas. Sí, no, no, olvídate. No, no, no. Vos podés intentar... Mirá, a ver. Yo formé parte, tuve el privilegio de formar parte de Tribuna Caliente. Con Cherkis, con el Gordo Barcelona... Para ponerme en contexto. Punto de rating, barbaridad. Sí. Impacto, barbaridad. Sí, sí, sí. Invitados, barbaridad. Sí, qué sé yo. El programa que marcó el resto de los programas de fútbol. Digamos que puede haber una trilogía. Tribuna Caliente, show del fútbol y fútbol al horno. Que fútbol al horno ya es una locura más lisérgica, más de Indio Solari. Pero fue un programa increíble. Fútbol al horno fue maravilloso. 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 Esto era otro contexto. Pero también, así como... A ver, ¿en qué consistía el guión de fútbol al horno? Yo iba a ser mi columnata, escribía mi columnata, o sea, guionaba mi columnata y teníamos un editor que editaba mi columnata. Ibal Gaino. Claro, Ibal. Me mandaba un saludo enorme. Un gran saludo, Ibal. Gran editor, gran editor. En ese sentido, yo a veces le decía, a veces no. Flaco, mi columnata va por este lado. Por si él la quería presentar, por si nada la quería presentar, por si empezaba con la apertura comercial y cerraba y después queríamos seguir debatiendo eso o no. Bueno, en tribuna, nos reuníamos los jueves en torneos. Entonces, Julio Ricardo decía, bueno, vamos a tratar el tema Bielsa. Necesito saber quién lo quiere y quién lo va a liquidar. Entonces, en ese juego, si querés vos de, ¿cómo le dicen? Tormenta de Ideas. Brainstorming le dicen ahora. Nosotros, yo decía, bueno, yo prefiero jugar, y en relación a un tema bien específico, los dos nueve. Bielsa, alias, no se puede jugar con dos nueve. Sí, sí. Entonces, vamos a tratar el tema de los fucking nueve. ¿De nueve? ¿Quién está a favor? Entonces, Julio sabía que Cherkis prefería un sistema con dos nueve y que yo, ponele, prefería un sistema con un nueve y dos winners como Bielsa. Entonces, en ese punto, yo iba a jugar a favor de Bielsa y dije, pero no es que arregláramos, che, mirá, yo voy a decir que Bielsa... No, simplemente salían las cosas. Vos sentías defenderlo o darle a Bielsa y se planteaban los temas y decimos, bueno, necesitamos quienes van y juegan. Pero las calenturas al aire, como recuerdo la tuya con Ruggeri en el show del fútbol y demás, eso no es actuado y hay una diferencia y hay muchas veces que esa contraposición, el único ámbito en el cual se admite es en el aire. Porque es la cancha para el jugador de fútbol. Eso es lo que es difícil de explicar. Porque es un poco un reality. A veces se va de las manos. Se va de las manos como se te va de las manos una discusión con el mozo de Priksdami, que venís de acá. El problema es cuando vos dejás de discutir. Hay un tema que tiene que ver con los egos. Vos trabajás en la tele y creés que sos importante. Y sos un boludo alegre. ¡Es terrible! ¡Sos un boludo! ¡No existís! ¡Sos un boludo total! Pero vos trabajás en la tele. ¿Viste? No me dan de una camisa. ¡Sos un boludo impresionante! Entonces, cuando en lugar de discutir sobre ideas, que además a veces son absolutas huevadas. Como por ejemplo, Libero y Stopper o Línea de Cuatro. ¡Te van a cagar, boludo! Juega con Libero y Stopper, juega con Línea de Cuatro. No rompa las pelotas. Pero además, es como esa genial película de Woody Allen, lo que sea, que funcione. Si a vos te funciona Libero y Stopper porque tenés al Tata Bram, tenés al Cabezón Ruggeri en su mejor momento, tenés a Cuchu, a Cuchufo que eventualmente te puede hacer de... Perfecto. Juegas con Libero y Stopper. Ahora, si vos tenés al Clausen, a Villaverde, a Trocero y a Ríos y juegas con Línea de Cuatro. Es un debate socrático sobre la nada. Sobre la nada, una huevada absoluta. El tipo que se cagan a trompadas y se quieren batir a duelo. ¡Pero anda a cagar, boludo! Claro. Pero después se desnudan las cosas de fondo. El problema es cuando entras y decís, no, pero vos chaca, que estás ensobrado. Claro. Y ahí cagaste fuego porque vos chaca que decís, yo, y te querés cagar a trompada como un boludo al pedo. Yo, ¿qué estará pensando la gente? ¿Qué estará pensando mi familia? ¿Qué estarán pensando mis amigos? Que yo le digo, che, boludo, me tomo un colectivo para ir de acá para allá y me dicen que estoy ensobrado. Y ahí lo que pasa es que ya empezás a tocar lo profundo. Sí. Ahí ya es personal. Cuando entra la cuestión personal no tenés vuelta atrás porque después lo reflexiona, después te cagás de risa, después no pasa nada. Pero en ese momento sí es un quilombo. Y además también empieza a jugar la cuestión de para quién estoy jugando yo. Claro. Vos sabés que yo siempre creo que uno puede, desde lo genuino, estar en contra de la decisión de Chiquitapia de poner a Scaloni. ¿No? Porque podés estar genuinamente en contra. Decís, che, pero el tipo está metiendo la pata. Yo lo estaba en contra. Bueno. Es más, de la decisión de Scaloni de cómo llegar. Después asumo los costos de estar equivocado y listo y se terminó. Pero una cosa es que vos genuinamente defiendas esa idea. Y otra cosa completamente distinta es que tu empresa necesite que a la selección le vaya mal y entonces involucre a todos en la opinión en el deseo de que le vaya mal para poder tumbarlo, negociar con el tipo caído. Yo, no es casual que los tipos hayan caído en semejante descrédito. Que hayan perdido como perdieron los números en el mundial. Exactamente. No es casual. No. La gente les dejó de creer. No, no, no. Pero me parece que justamente nosotros vamos hacia un punto de, bueno, no vamos a poder decir la verdad un 100%. Es imposible. Porque la verdad del 100%... O en todo caso es una verdad que tiene que ver con vos y con tu conocimiento profundo y tu buena, tu predisposición, no tu predisposición, tu compromiso con lo que vos pensás y hasta dónde querés llegar. Porque además, yo creo que todos nos tragamos sapos. El tema es qué, cuántos sapos, qué sapos. ¿Por qué? Mirá, a mí me pasó algo en el canal de C5 cuando era dueño a edad. Bien, el negro Ávila, que el negro Ávila había sido el dueño histórico de torneos de competencia, el tipo que me dio trabajo a mí cuando yo vine a Buenos Aires a vivir. Sí. Yo tengo una deuda de gratitud con el negro Ávila, el papá de Juan. No, o sea, el negro, el negro. El negro Ávila, el negro Ávila, el River, una idea de Carlos Ávila. Fútbol de primera, una idea de Carlos Ávila. El negro quería ser presidente de River. Un sueño de toda su vida. Viene, viene a C5, lo trae Daniel, Daniel Adad, lo presenta, entra, está el petizo, el petit. Yo, y no me acordaba que hablan, este, gran chanda, pofidino, que hablan, no sabés lo... ¿Y termina con cara de serio? No, no, no. El asesino entró al amanecer. Y le había sacado un mensaje. La mitad de la tele es así, además. Que hablan es extraordinario. Y además, ahora... Los periodistas policiales son lo mejor de la televisión. Lejos. Y Pablo tiene esa cosa que ha aprendido del oficio. Porque Pablo venía del tema de la escritura, del diario. Entonces, cuando se tentaba por algo, no podía parar. No tenía el oficio de parar. Entonces lo hacíamos reír y cagaba fuego. No podía volver. Pero bueno, la cuestión es que un día viene el negro, entra al estudio, así, y Daniel Adad dice, el negro Ávila, un amigo de la casa. Bueno, se sienta, le petit, yo, el negro Ávila. Yo había trabajado un millón de años para torneos. Claro. Además, lo respetaba, le tenía un gran aprecio. Porque además el tipo nunca se metió con la cuestión editorial. Para mí, esos tipos son... No sos el primero que me lo dice. Nunca se metió con la cuestión. Siempre que me quieren marcar una diferencia entre él y el hijo, va por ahí. ¿Qué es eso? Juan ha decidido hacer otra militancia. Pero bueno, son decisiones, diría Miguel. Total. El negro no se metía con eso. El negro lo único que te decía es, che, déjenme fútbol de primera. Es el house organ de la AFA. Y así y todo, el día que mataron a los hinchas de River, fútbol de primera editorializó sobre la muerte de los hinchas de River en 94. ¿En el peaje? No, no, en la salida de la cancha de Boca, arriba del camión Mosquito. Sí. La cuestión viene el negro. Dice el negro, bueno, yo voy a traer a Ortega. Lo voy a traer, voy a poner la plata. Yo, Orteguita, estaba en el canal de Vila, mirá, en el club de Vila. En Independiente, arriba de Avia. 2008. Voy a poner la plata yo, son 300 mil dólares, qué sé yo. Y a mí me sale, pero me salió, porque me... Pero le digo, pero Carlos, Ortega tiene que venir gratis a River. Porque era una cuestión contractual. Tenía un año de contrato. Sí, y además, en ese momento, él terminaba el viernes y el lunes entraba en River y no era un gasto para River. Pero él estaba vendiendo la idea de que él ponía 300 lucas verdes para comprar a Ortega. Claro. Y yo con toda la tuya. Y el de Petit me hacía... Sí, claro. Porque te saltó la verdad. Pero me decís... ¿Para qué vas a entrar en gasto, Carlito? Que nos conocemos de toda la vida. Vas a sacar 300 lucas verdes. Fue espectacular, porque además, claro, ahí se desbarató todo. Fue muy incómoda la situación. Y yo me di cuenta que lo había puesto en una situación irreversible. La cuestión es que termina la entrevista, nos saludamos, y el negro lo va a buscar a Hadad para putearlo al piso de arriba. Y Hadad había huido. Y se tuvo que ir. Que tipo hábile. Cuando termina la... Sí, sí. Además, muy, muy, muy... Tipo con conocimiento de cómo hacerlo, cómo hacer lo que el tipo hace. Juega para un bando que no es el que nosotros preferimos. No, no es el nuestro. Pero bueno... No, pero él tiene que reconocer. Sí, el enemigo tiene una... La cuestión es que terminaba el diario, terminaba a las 9 de la noche, y baja Laura, la secretaria de Daniel, y me dice, Elio, Daniel quiere hablar con vos. Le dije, bueno... Cagamos. Dije, yo no sabía. Le digo, bueno... Pero fui a verlo. Y le digo, Daniel, bueno, este... Me dice, no me digas nada. El error fue mío. Dice Hadad. El error fue mío. Porque yo sé cómo funcionas vos. Y, en todo caso, lo que debía hacer es que la nota... Claro. Te saco. Vos no participarás. Total. Ese tipo de cuestiones me da la sensación... Es más, diría que no es error de él tampoco, ¿eh? Porque nosotros hay una figura en los medios que obviamos que es, muchas veces, el productor general. Que el productor general muchas veces se comporta más como un asistente. Sí, pero el productor general a veces está en bolas de todos los temas, ¿sabes? Sí, claro. Pero el productor general tiene que saber. No puede no estar en ese detalle, tampoco. Pero bueno, eso es otra consideración. No, no, pero yo coincido. Si el tipo... Lavero, en ese momento, Verónica Aragón era la productora general, me dice... Si Lavero me dice... Negro, ese tema no, por la cucaracha, está en mí plantear. O sea, ese tema no, o bueno, mala suerte. Oh, me la juego y se murió, listo, ya está. Ese tema sí. Y porque, en definitiva, como decían ellos, para retroceder siempre hay tiempo y, en todo caso, para encarar. Pero nuestro compromiso siempre tiene que ver con el tipo que está viendo. Está perfecto. No tiene que ver con... Está perfecto. Está perfecto. Si se enoja, el día que publicamos en el programa del gringo Fantino, hacía seis meses que estaba en los títulos diarios. Lo de Román, ¿no? Claro. Román le reclama cuánto gana, que yo vengo gratis. ¿Viste que todavía lo sigue diciendo a veces? Sí. Yo vine y jugué gratis. No, no jugaste gratis. No, Romanino. Dividiste la misma guita en euros por cuatro años en lugar de tres. Así que no jugaste gratis, cobrate lo mismo. Bueno, cuando hacemos el... Yo consigo esa data, porque, claro, los tipos de boca querían que eso se filtrara. No es que yo era un hábil detective que conseguía datos. No, no. En la contradicción de intereses, vos lográs que la información llegue al tipo, a la persona que está viendo. Total. El tema es que el gringo Fantino no sabía lo que tenía. Porque el gringo llegaba a 12 menos 5. Y, ¡Moses! ¿Te acordás de Moses? Sí. Le decía al gringo, esto, esto, esto y esto. Y se prendían las luces y el gringo, the best. The best en el show, el showman y las cosas. Sí. Agártá. El tema es que presentamos el informe, vende el informe como si vendiera oro. Presentamos el informe y el gringo se entera al aire que el informe tenía en la cifra. Y se empieza a agarrar la base. Sí. Pero bueno, qué sé yo. Para mí siempre ha funcionado así. Entonces vos tenés un compromiso con la verdad que es muy difícil. Ya está el tour del partido. Qué sé yo. Es muy difícil sostenerlo. Porque además hay un detalle. Que esto sí lo aprendí estando en la radio desde el primer día. Sí. Si vos decís algo, te van a putear porque dijiste eso. Si vos no decís eso, te van a putear porque no lo dijiste. No, eso total, olvídate. O sea, siempre te van a putear. Con lo cual el planteo es, si lo digo me putean. Si no lo digo, también me putean. Luego lo digo. Encima vos fijate que vos le das a Román en una época de Román incuestionable por ambos lados de la grieta, ponele. Que no se lo ponía en una época a Román del lado anti Macri. Claro. Si ya había jugado alguna carta con ese topollillo. Sí lo había hecho. Pero no como en esta época. Y hoy vos te encontrás quizá. Claro, pero en paralelo a contar lo de Román, que vos decís, estás jugando para los intereses de Macri, yo conté que Macri, a través de un testaferro, era dueño de Palermo. Con lo cual, me puteaban los de Román y me puteaban los de Macri. Y bueno, te quiero decir. Es tu compromiso con la información. Claro, listo. Totalmente. Ya está. Listo. Bueno, eso es difícil de asumir. Igual es muy difícil. Vos lo cantás como algo normal y no es muy fácil de hacer. No, pero bueno, está bien. ¿Te habrás ido a tu casa con alguna tormenta en la cabeza o esto por el estilo? Yo salí camuflado de la cancha de Boca, de la cancha de Racing. Camuflado, digo, metido adentro del coso del auto, con todo, con todos los tipos... Para que no te vean. O con todos los tipos siguiéndote. En la cancha de Boca me puteaba toda la cancha, toda la bombonera. Rosy, hijo de Boca. Es un poco, está bueno igual, ¿no? Pero pará, en San Lorenzo, en la cancha de San Lorenzo... ¿Época de Miele? Época de Fernando. Época de la cancha. Fernando me mandaba los... Fernando Miele tenía... Él se debe acordar. Los abogados de Miele eran los abogados del menemismo, los anzorregui. ¿Hoy tenés buenas con Miele? Sí, sí, sí. ¿Entendió el juego? Pero que era, más que entender el juego, entender las reglas. Yo no podía tener un compromiso con él. Es como si viniera Tinelli y me dijera, ¿cómo le vas a contar a la gente que yo le pedí 24 palos verdes? Claro. Bueno, mirá, Tinelli, anda a cagar. Claro. Ahora, que los tipos te pongan en cara de culo, que te mandan a apretar, que te mandan... En la radio me fueron a ver, me fue a ver Anzorregui. Anzorregui, es como si te mandara alguno estiuso. Claro. O sea, ese tipo de porongas eran los que jugaban el juego. Ahora, yo razono de esta manera. Si alguien te quiere liquidar, te liquida. Claro. Esto es como Woodfellas, ¿viste? Es el tipo, mirá, es policía cuando lo detienen. Claro. Si realmente podés mover algo, ya te agarras. Si fuera uno de los nuestros no me dice nada, se pum pum y me caga a dos tiros. Claro. Si alguien te... Yo he estado amenazado de muerte 70 millones de veces. Diego me amenazó. ¿De ahí? Claro. En una época los celulares tenían una cantidad limitada de mensajes. Pará, pero Maradona directamente o... Claro, los audios. Tenía todos los... El casillero está lleno. No podías tener más. Entonces vos ibas borrando los mensajes. Elio, la puta que te parió. Te voy a cagar a trompadas. Te voy a pasar por arriba con el auto. Salí de Tribuna Caliente 12 de la noche. Sí. En Pavón, cuando lo hacíamos en Telefe. Y tenía el casillero de mensajes lleno de amenaza de muerte de Diego. Ahora, Diego era un tipo que quizá un día te quería matar y al otro día era un abrazo. Todas las veces que yo me encontré con él personalmente, inclusive después de esas amenazas virulentas, me decían... Elio. ¿Y qué le vas a decir? Sí, claro. ¿Qué le vas a decir? No, no, no. Por eso, qué sé yo. Hay tipos que son probablemente temibles e hijos de puta. Que no te vienen a decir. O quizás sí. Claro. Peor, porque son, digamos, son maquiavélicos. Sí. Son especuladores. Pero en el caso de Diego era una cosa de... un enojo del corazón. Diego respondía, era todo emoción. No, era tremendo, tremendo. Pero además, él sabía, porque después, charlando tranquilo, te decía, mil años después, sí, no podías salir, no lo debí comprar al Chaca. Claro. No debí comprar al Chaca. Tenías razón. Pero mierda lo iba a decir públicamente. Tipo, demasiadas convicciones, loco, para el mundo que atravesó. Él fue figura estrella en los noventa, sumado obviamente a su época del Napoli, los ochenta y demás, que era la época de la superficialidad y de la cuestión así mucho más set-set, ¿no? Y Diego perteneciendo de facto a un set-set. Porque él... Te interpela, te interpela. O sea, la figura del tipo te interpela por sí mismo. Es loco, porque el tipo decidió luchar hasta el último día, Elio. Por más de que su figura termina como demacrada, decide luchar hasta lo último. Nunca frenada. Hasta mismo en su pelea con Román, que puede ser absurda o esto que lo otro, en algún momento se iban a cruzar y se iban a dar un abrazo, ¿me entendés? Pero él luchaba por el fin de luchar. Y hay veces que no hay nada más que la lucha en sí. Que eso de... Bueno, loco, me enojé, me calenté y fui para adelante. Y eso es lo que a mí me queda de que qué difícil que va a ser para adelante eso, con los demás. Es muy difícil encontrarte con un tipo de esas características porque el tipo que lo sucede es un tipo del ultra-establishment. O sea, Messi es una corporación. Diego era un sujeto outsider, aún dentro... Era un outsider dentro de las corporaciones. Es un tipo incómodo para las corporaciones. Interpelaba, que es una palabra que usaste recién, a la corporación estando dentro de la corporación. Lionel Messi es en sí mismo una corporación. Que también hay que entender eso. Lo cual, a ver, no pone en duda el amor por la camiseta, el amor por la argentina, el amor por la argentinidad. No, no, eso es otra cosa. Que la fiera esta haya seguido viniendo de Rosario con la vieja, con los padres, con los hermanos. Que el tipo siga poniendo guita en Rosario. Que pasen los narcos y le caguen a tiros un supermercado que dicen que es del tipo. Y no sale a decir nada. Estamos hablando de tipos muy especiales. Ahora, claramente son contextos diferentes. Diego pareció, hasta el día de su muerte, no salirse del concepto fiorito, del concepto outsider. Lionel, desde que entró, entró en el ámbito de las corporaciones. Claro. Lionel es absorbido por la corporación. De hecho, jugó en el Barcelona. El Barcelona es una identidad, digamos, una corporación, una identidad, una idiosincrasia, una ideología. El catalán mismo es como una entidad propia, autárquica, dentro de otra corporación. Y dentro de eso, el tipo logró mantener su condición de argentino. Es importante. Es muy importante. Para cualquier sujeto normal, eso yo diría que es imposible. Pero bueno, son decisiones. Son decisiones, son momentos. ¿Quién dice eso? Miguel Aydito Ruiz. Escuchame. Mirá, Miguel dice, Miguel, pero escuchame una cosa, me dice, ¿qué pasó con él? Son decisiones. Es extraordinario. Es el tipo que más y mejor se hace el dolobu, que yo he conocido, pero mirá que hay muchos que se hacen los dolobus, pero Miguel dice, y son decisiones. Y andá discutiendo. Yo creo que sabe todo. Yo creo que Miguel Ángel Ruiz es un tipo que sabe todo. Crack. Es un crack. Le dio tantas vueltas a la vida. Hasta con la enfermedad le dio las vueltas a la vida. Es un peleador. Que digo, pero es como que está al margen, ¿viste? Sabe que el periodista de 17, 20 años va a querer venir a buscar el título, que el que viene de 60 ya lo conoce, entonces lo picantea, que le van a ir a buscar a los jugadores. Y ahora salió campeón Miguel Ángel, que dice que no tiene dos punteros por afuera. No, es central. Salimos campeones porque es central, querido. No pasa nada más. Hay dos clubes que en el juego, a mí me parece que son imposibles de dirigir desde el punto de vista táctico. Uno es central y el otro es Racing. A mí me gustaría verlo a Pep Guardiola dirigiendo a central o dirigiendo a Racing. En Racing lo veo más que en central. Y a mí me parece que hay un momento en que no le daría bola a ningún jugador adentro, en el momento de partido. No, 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 no. Porque hay como una espiritualidad completamente rebelde en el ser central, en el ser Racing, que está fuera de toda posibilidad de las escuelas, del bilardismo, de Beckenbauer, de Guardiola. Y el otro día me pasó que fui a ver a La Renga. Sí, y hay otros clubes más también. Bueno, yo incluiría a mi club, a Chacarita, incluiría a un club como Chicago, incluiría a San Martín de Tucumán, por ejemplo, que tienen una dificultad extra que es que, y te paras en el campo de juego y tenés que matar a ti. Perdón por comer, pero no podés no salir herido de ahí. No podés no ganar. La otra vez fui a la cancha de Racing a ver a La Renga, nos paramos y hablábamos con un amigo de Chicago, con mi papá que era de Chacarita, decíamos, y acá no podés no ganar. En otras canchas vos vas a la cancha de Racing y decís, bueno, esto es otra cosa, es un espectáculo, es un show business, estamos viendo otra cosa. Sabemos que River va a venir, tiene sus jugadores. Entonces nosotros venimos acá a ver qué pasa, pero te paras ahí en la cancha de Racing, te paras en la cancha de Chacarita y decís, eh, acá no, acá no puede pasar, no entiendo cómo podés perder, no entiendo porque es algo, viste, ahora habla mucho de lo metafísico. Hay algo que te tiene que atravesar por las venas. Imagino que la presión debe ser un poco más difícil de dirigir en esos clubes y por eso decimos lo de Guardiola. Saliendo de ese tema, pero metiéndonos en esto del sentir el fútbol, en la otra cara, de la otra calle, pues decimos que Messi quizás es una avenida del medio dentro de las corporaciones. En la otra calle está Ruggeri, por ejemplo, en la otra calle del Diego, está en la otra calle, se crió en la otra calle, hoy es seducido por un sistema al cual él le es funcional y lo van a rechazar. No, Ruggeri siempre, siempre fue el tipo que, Ruggeri jugó siempre para el rectorado. Ruggeri siempre llevó la manzana para el... Claro, lo que pasa es que el tipo disimula bien con el tono canyengue. Sí, 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 sí. Pero el tipo siempre jugó para la policía. Sí. En su decisión de dejar boca es así. Y jugó para la policía. Ruggeri es policía. ¿Y Diego no lo quería por eso o lo quería? No, no, yo creo que Diego lo ha querido. Lo que pasa es que en un momento determinado, cuando Diego se enoja, se va, hace la selección y qué sé yo, el tipo tiene que volver a un lugar en donde eran campeones del mundo. O sea, una cosa es que vos te enojes y te vayas de un equipo que está en construcción, qué sé yo, y qué fondo. Y otra cosa es que los tipos con los cuales tenés que pactar o repactar cosas sean campeones del mundo. Total. No es lo mismo. Cuando Diego tiene que volver en el 94, pero además, Diego, si no pasaba el desastre de Colombia, no iba a volver. O sea, Diego es un producto de la imposición de Grondona a Basile. Por eso te digo que siempre hay alguien que la tiene más grande, digamos. Vos sos muy poderoso. Yo soy el coco Basile y todo me chupa un huevo. Pero, no, fiera, ¿sabes qué? O vuelve Diego o vos rodás escaleras abajo la puta que te parió. Total. Que vuelva Diego. Así que, viste, no es así. El tema es que el problema no era el coco Basile. El problema era que todos los que estaban ahí, o muchos de los que estaban ahí, habían sido tipos con los que Diego había escalado el Everest en el 86. O sea, vos tenés que... y uno de ellos, de los sobrevivientes, es él, el cabezón Ruggeri. ¿Y no quería a Ruggeri? No, no es que no quisieran. Lo que querían era que el tipo se allanara. Y yo creo que Diego, por amor a la camiseta, por amor a la selección, por amor al fútbol, era un tipo con... y con tal nivel de pragmatismo en su inteligencia que dijo, bueno, está bien, tengo que agachar la cabeza, agacho la cabeza porque yo quiero jugar en la selección argentina. Lo cual lo convierte al tipo en un tipo absolutamente inigualable. Pero el cabezón siempre jugó para la policía, siempre jugó para la ITA, siempre jugó para... O sea, Diego termina agachando la cabeza... Para volver a entrar en esa selección, claro, claro. Entre ellos la intención la tenía Ruggeri, la tenían los capangas de aquella selección. El Diego tiene que ir y explicar y pedir disculpas porque Diego había... ¿Qué tiene que explicar Maradona? El tipo había dicho, había dicho, que iba a ver a la selección uruguaya. Diego no iba a ver a la selección argentina, iba a la cancha a ver a la selección uruguaya. ¿De Pasarela no? No, no, la de Basile pre-94, antes de... No, pero la Uruguay de Pasarela no era. No, no. No, no era la... Entren que perdón a la Mialzano. No, olvídate, olvídate, olvídate. Me parece que no. No, Pasarela es posterior al 98 en Uruguay. Olvídate, olvídate, me equivoqué yo. Claro, Pasarela va a Uruguay después del Mundial de Francia. Sí, olvídate lo que dije. Debe haber sido camino a 2002 Pasarela en Uruguay. Y eso lo convierte en un tipo, por eso... Maradona. Exacto. Maradona. Claro. Por eso el tipo es... Pero además, en el 90 le clavaban la aguja para infiltrarlo en el tobillo. Eso no se puede. Ese fue el Mundial que viviste más como hincha, ¿no? ¿El 90? Chaca, no viví ningún Mundial como hincha. ¿Ninguno? No, no. ¿Pero ese no te tocó? No, a la distancia se me parte el corazón, boludo. Yo fui a Italia con 112 dólares por todo concepto y viví 47 días. Y en la primera noche me gasté 60 de los 112. Estaba totalmente cagado. Claro, pero ¿por qué 60? No, claro, porque el hotel me costó 40. ¿En dónde? En Roma. Yo llego a Roma tarde. Cuando llego a Roma, cuando llego al aeropuerto de Roma y me dirijo al centro a buscar un hotel cerca de la zona de la Termini, de Roma, que me habían dicho que era muy barato, llego al centro y había cientos de miles o decenas de miles de africanos festejando el triunfo de Camerún en Argentina acababa de... Cuando yo estaba aterrizando, Argentina perdía con Camerún. ¡Oh, y arrancaste como el horto! Bueno, por eso mi cara de tranquilidad cuando Argentina perdió con Arabia Saudita ahora. Ah, ok. ¿Me entendés? Porque decís, mira, lo peor que puede pasar, ya pasó. Ya pasó. Lo peor que puede pasar, ya pasó. Ahora, sí, se transforman como vos ves en los chicos que van dando sus testimonios. Todo pasa a tener otro contexto. El partido con México es una final y es el segundo puto partido. Y lo vivís como si fuera la final de la Copa del Mundo, porque si no quedara, fue. Claro. Bueno, eso mismo pasó allá en Roma. Pero yo había llevado 112 dólares por todo concepto para vivir allá. Lo que pasa es que tenía el contacto con los guasos de torneos, con los que me encontré dos o tres días después y me colé en el hotel y ahí ya me quedé, digamos, laburando para ellos. Después esos pagaron todos los gastos, inclusive me terminaron de pagar el pasaje. Yo había pagado la primera cuota del pasaje. Pero no como hincha, porque sería faltar... Yo laburo en esto desde que tengo 14, 15 años. Nunca fui a la cancha como hincha. Por eso cuando me dicen, vos de qué cuadro sos. Yo digo, bueno, cuando era pibe, yo era de Boca, jugaba. En la escuela jugaban los de River de aquel lado, la choca Fuglini, el caballero Felipe que era de Racing, pero jugaba para Boca. Y de este lado, para River, digo, y de este lado jugábamos los que éramos de Boca. El bananín testa que atajaba, qué sé yo. Pero como entré a laburar estando en la secundaria, nunca fui a la cancha como hincha. Siempre fui a laburar. Y para colmo me tocó una época en que talleres, instituto y Racing jugaban en la primera división del fútbol argentino. Claro. El equipo del Pato Gasparini. Claro, ese equipazo. El Pato Gasparini, el Araña Muchaste y el Negro Vallejo de 9. Con aquella historia del PRODE. Claro, claro, es ese grupo, es ese grupo. Pero ni siquiera en ese mundial, o sea, lo que entiendo es que ese mundial marcó a tu generación desde la épica de... Claro, claro. Vos imaginate, jugando como el ojete. Sí. Con Diego lesionado. Echado canija en la final. Ajá. El fucking Codesal tuvo que inventar un penal de Rudy Veller que no fue penal contra Zanzini. La puta que te parió. ¿Y el penal a Calderón fue? A mí me parece que no. Tampoco. A la distancia me parece que no hubo penal. ¿Cómo fue ese partido? ¿Cómo fue? Porque es un partido olvidado. Es un partido solo recordado por el penal. Sí, pero... Es un partido en el que Argentina iba a meter dos o tres topetazos, como pasó con Brasil. Probablemente peor. Lo que pasa es que con Brasil fue más notorio y más notable porque Brasil tenía la pelota y te cagaba pelotazos. Iban 37 segundos y había habido 40 pelotazos en los palos. Tan, 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 en el travesaño. Goico miraba para todos lados. O sea, vos viste la jugada emblemática del Diego. Sí, sí, alemán. ¿Desde dónde? Alemán que no lo vea. No le pega. ¿Desde qué parte? No, no, yo estaba acreditado, boludo. ¿Estabas en el campo de juego? No, no, no. Acreditado en el mejor lugar, en los pupitres. ¿En qué cancha fue eso? ¿En el Olímpico? En Turín. ¿En la vieja cancha de la Juventus? En Turín. Ok. En el Olímpico de Turín. Sí. Yo estaba acreditado transitoriamente por el diario Tribuna de Belville. El diario Tribuna de Belville mandaba un fax todos los días a la organización de la Copa de Italia y decía, Helio José Rossi, número de documento, dice, es nuestro corresponsal. Y me daba una credencial diaria. En el único momento que me dieron la credencial del Mundial fue para la final. Ya no te voy a entrar a la final. No te quedo ahorra, ya tené la del Mundial. Pero, no, 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 había 200, me pasó algo increíble en ese partido que fue Argentina Legana con aquel gol de Canigia, la jugada de Diego, el gol de Cani a Brasil, Tafarel queda desparramado, Cani se abre sobre la izquierda, gol de Canigia. Había 200 radios brasileñas transmitiendo y había, yo estaba en el medio de las 200 radios. Entonces me paré, y ahí sí te voy a dar la derecha con respecto, me paré arriba del pupitre y grité el gol hasta que se me acabó la voz. Te quedaste sin voz. Me quedé afónico, no disfónico. Afónico. Sin voz. Afónico. Entonces, gana Argentina. A la noche vos ibas a un teléfono público, ponías una moneda, marcabas 000, te atendía una operadora internacional, vos pedías hacer un llamado, cobro revertido, le dabas el número, atendían en Canal 10 en Córdoba, y escuchabas a la operadora que decía, y señor Elio Rossi, cobro revertido, y del otro lado decían, sí, acepto. Entonces, vos grababas un informe. Sí. Bueno. No pude hacerlo. No lo pude hacer. Entonces, llamo por teléfono. Me atiende Juan Carlos Baca, que era el jefe del informativo. El jefe. El jefe. Sí, sí, sí. Juan Carlos Baca era el jefe. Y yo se decía, Jean-Luc de la vaca. Exacto. Juan Carlos Baca. Y me dice, hola. Rosi. Rosi. Sí. Pero no se escucha nada, pelotudo. Pero escuchame una... ¿Pero qué te pasa, boludo? Y no vas a grabar la puta que te parió. Argentina acababa de eliminar a Brasil y yo no pude grabar. Era tu momento estelar en el Mundial. Y yo no pude grabar. No pude grabar. Y me dice, Jean-Luc me dice, ¿está, Jean-Luc? Debe ser jubilado. O sea, fue corresponsal de la noche. Un tipo muy importante, muy, muy piola, muy buena gente. Juan Carlos Baca. No vengas acá, cuando vengas te voy a cagar a patadas en el culo, pedazo de pelotudo. Pero vos sos un boludo, la puta que te parió. ¿Cómo puede ser que seas tan pelotudo? Y yo estaba solo a las 12 de la noche, una de la mañana, en una calle de Roma, en un teléfono público. No había nadie, no se escuchaba nada. Estaba todo el mundo durmiendo. Además, Argentina la había eliminado. Bueno, y yo ahí... Entonces ahí sí te ganó el hincha. Ahí es donde vos decís, sí, en perspectiva, claramente me permití funcionar como si fuera un hincha de las elecciones. En un contexto absolutamente absurdo. Es decir, 200 radios brasileños a un periodista argentino. 200 radios brasileños a un periodista argentino. Miles de brasileños. Y argentinos habremos sido 20, 30, ponele. ¿Época de crisis saliendo de...? No, 90, no, los 90, boludo. ¿Pero 90, 90 ya había bonanza después del 89? No, no, veníamos intentando ver si se ponía en marcha la cuestión. No, no, no era época de bonanza. Pero yo me pude pagar mi primera cuota en Aerolíneas Argentinas, mi primera cuota, para irme a Italia. Y la Chuega Fulina, un amigo de Beluil, me prestó 112 dólares cash que yo me llevé a Italia. Tenía contacto con Pepe D'Amato de torneos. Dice yo, mira, yo voy a estar allá. Yo les mandaba los goles de Córdoba, que salían en fútbol de primera. Y ellos nos mandaban los goles de Boca, River, San Lorenzo. Entonces hacíamos intercambio. Entonces yo tenía el contacto. Ellos siguen... Torneos no tenían ni derechos, ni estaba acreditado. El camarógrafo de torneos, el papá de Rodero, el ayudante de torneos, Gustavo Rodero, que fue director de Cámara y dueños de móviles en Fútbol para Todos, eran camarógrafo y ayudante, padre e hijo. Pepe D'Amato y yo, el equipo de torneos en el Mundial, que hacíamos notas para intimidad de la selección que salía por Canal 13 y que presentaba Macaya. Grababa Macaya y nosotros hacíamos las notas. No estábamos acreditados, pero yo me había conseguido el yaite de Diario Tribuna de Belville. Y entonces el Diario Tribuna de Belville, para el que yo escribía un par de notas, imagínate en aquel momento, mandadas por fax, qué sé yo, tenía la posibilidad de acreditarme a mí para ver el Mundial. Ese fue el 90. Desde ese punto de vista, sí fue lo más cercano a un hincha. Que se la rebusca con dos mangos, va y le grita el gol a los brasileños. ¿Qué es Macaya en tu vida? ¿Qué es fútbol de primera? ¿Y qué son esas notas previas a Maradona, cuando jugaba Newell's, luego de ese Mundial? Macaya es un monstruo absoluto, es un tipo que Enrique, un conocedor exquisito, un jugador de fútbol, Enrique es un jugador de fútbol frustrado, un tipo que debió jugar al fútbol, con un enorme conocimiento y un tipo espectacular para compartir conocimiento. Mirá, en esa época no había internet, en esa época vos tenías satélite solamente después del partido, entonces estabas obligado a prever los escenarios. El viejo Enrique grababa los escenarios posibles. Entonces había un productor, Pepe D'Amato, que le decía, Enrique, Argentina empata y queda afuera. Entonces Enrique hacía una apertura como si Argentina hubiera empatado y hubiera quedado afuera, porque vos tenías que grabar todo para mandar a Buenos Aires, para mandar a Buenos Aires vos ibas al aeropuerto, a Eribordo de Roma, veías a la gente que iba a subir al avión y le decías, vas a Buenos Aires, no me podés llevar este casete, es impensable. Televisión de primer nivel, es increíble. Pero además, ponele que vos, porque era el modo más directo, porque si vos ibas y mandabas, despachabas por carga, llegaba pasado mañana y pasado mañana ya había salido el aire. Claro. Entonces vos tenías que ir y charlar con la gente que venía y le decían, mirá, acá están los copetes de Enrique, de Macaya Márquez, y entonces la gente sí te conocía y te traía el casete. Macaya, un día casi nos meten en cara por estar grabando esos copetes en el... En el Coliseo de Roma, con la propaganda de Termidor, en acento francés, con chinches. Pegada, en el Coliseo. En el Coliseo. Y damos, bla, 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 y viene la policía, de policía, y dice, muchacho, no se puede, acá para ir en NACA. No, Enrique es un tipo entrañable, pero además yo nunca vi a alguien poder hacer un texto y además le decían, chaca, 47 segundos, Macaya, le decían 50 segundos. Entonces Enrique me decía, bla, 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 tac. 50. 51, 49. 48, 50, 49. Minuto 30, Enrique. Bla, 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 yo nunca vi algo así en tele. Yo vi uno en radio, que me tocó verlo, Víctor Hugo. Bueno, bueno. Víctor Hugo espera que se ponga 0-0, no sé cómo hace. Lo vi tres bloques seguidos y me quedé mirando el reloj, porque la primera no lo podía creer. Cuando vi la primera dije, ah, mirá, le pegó justo. Y bueno, es de ese palo. Sí, un profesionalismo terrible. Son de ese palo. Terrible. Son esos tipos. ¿Y si llegaste a hacer escuela vos, Elio, hoy lo ves a la altura de tu carrera que hiciste escuela? O sea, ¿hay pibes referenciados en por lo menos tu cosmovisión? Yo creo, yo no lo sé, pero supongo que sí. ¿Sí? Sí, sí, porque la cosa de... Vos tenés un estilo muy particular igual, ¿eh? Muy particular. Tenés un estilo de mezclás esa rebeldía con el conocimiento. Y le metés la cultura al fútbol. Nunca es indice la cultura. Nunca es más importante el cuatro rival a que yo te deje algo para que te lleves a tu casa. Y el humor. Y el humor. A mí me gusta mucho... Viste que hemos hecho en internet esto de la excusa es el fútbol. Yo siempre sentí que el fútbol era una excusa. A mí me gusta mucho el fútbol. Me gusta jugar al fútbol. Me ofrecieron ser profesional en el 85, 86 en Belgrano. Me ofrecieron jugar al fútbol. El Tito Cuellar me ofreció jugar al fútbol después de ver un partido de la Escuela de Ciencia de la Información. Nosotros estábamos jugando por Conciencia de la Información. Y Belgrano estaba por una de sus tantas crisis. Entrenaba en el Parque Sarmiento. Entonces los tipos que yo criticaba en la tele y en la radio, estaban ahí, ahí. Claro. Este culiado. Un Belgrano... Desde chiquitos repartías. Bueno, comentaba. Yo comentaba. Pero criticabas a Trochimoche. Pero jugabas... Bueno, me ha ido a buscar Ángel Amadeo Labruna a la radio para matarme. Y íbamos a tomar whisky. Claro, eso es imposible. Claro. No, no pasa. Imagínate que venga de Michelis a buscarte a la radio y que te vayas con él a tomar un whisky. No, no. Bueno, eso a mí me pasó. Me fue a buscar más de una vez, Ángel. Además, éramos tres los que cubríamos talleres toda la semana. Sí. ¿Me entendés? Pero el Tito, viendo ese coso, el partido y el campeonato, un Inter Facultades, voy a hacer notas al entrenamiento de Belgrano, me llama y dice, escúchame, boludo, vos tenés que jugar al fútbol. Bueno, vos jugaste al fútbol, sí, jugué en River de Belville, qué sé yo. Bueno, tenés que jugar al fútbol. ¿Por qué haces hablando boludo en la televisión? Y le digo, Tito, voy a la facultad, trabajo en la radio, trabajo en la tele, vivo solo. Me acuesto todo el... Lo más temprano que me acuesto es a las 3 de la mañana, 3 y media. Soy tipo más feliz del mundo. No, no. Si yo tengo que dejar todo eso para ir a ver si me va bien y me tengo que levantar a las 7 de la mañana, no puedo tomar. No era Belgrano el Belgrano de ahora, contale a los pibes que... No, pero era Belgrano. Era Belgrano el equipo, uno de los equipos más importantes de Córdoba. Claro, claro. Pero era un Belgrano que me imagino que no paga los sueldos de hoy de la época de Timber. Y además estaba en una época de crisis y habían ido los profesionales y entonces aparecieron unos pibes, Remonda, el Tato Martelotto, el Tato jugó en Deportivo Española casi, sí, sí, sí. Y Villagra ya se había ido. Villagra, Villagra es de esa generación. Claro. Villagra es de esa generación. Villagra, Villita es de esa generación. Sí. El que jugó en Boca, en River, en Atlético de Madrid. Villita es de esa generación, es de ese Belgrano. Villita debe tener la edad mía o un año más o un año menos. No estamos tan lejos. Pero son los pibes que después lo llevan a Belgrano al Nacional. Claro. Y después lo llevan a primera. No, forma un equipazo con los chicos, pero obligado por las circunstancias, por quilombos, qué sé yo, embargos, y se van. Y el tito me dice, vos tenés que jugar al fútbol, vos sos un pelotudo. Yo jugaba de cuatro, de cuatro o de tres. Y en la escuela, en Ciencia y la Información, a veces jugaba de cinco o de dos. Pero bueno, ¿qué es eso? Yo siempre sentí que el fútbol era una excusa, básicamente que me permitía viajar. Bien, eso me gusta. Qué sé yo. Y, viste, este año ahora en la Copa América es volver a Nueva York. ¿Vas? Por supuesto. Por supuesto que voy a ir. Me encanta esa convicción que tenés con los viajes, Helio. Para mí es muy difícil. Vos sabés que... Bueno, pero ya son años igual. Pero hay, mira, una de las pocas ventajas que tiene el hecho de haber sido pobre, no pobre de pauperizado, yo he sido muy pobre, mi viejo era obrero de la construcción, mi madre ama de casa, muy pobre, pero había agua en casa, el baño funcionaba, o sea, no pobreza extrema, digamos que fui a la escuela... Laburantes. Exactamente. Bien. Pero te da una ventaja espectacular el haber pasado por esas circunstancias porque si vos te tenés que arreglar con este frío de arroz... Ah, eso sí. En el 94, en el 98, que no había lugares en los hoteles, en el full season con Juan Valdana vivimos en la suite del full season de Los Ángeles. La suite del full season de Los Ángeles tiene 650 metros cuadrados, boludo. ¿Por qué me lo decís como Pedro Marcheta? Si te sale... Pedro. ¿Por qué me decís Pedro? Escucha una cosa, Rosy. Decile a tu jefe, hijo de puta de albarranilla. El gallego lo tenía de hijo a mí. Decile que no es un alcohólico anónimo, es un borracho conocido. Pipo, gracias por venir y estoy muy contento de que hayas pasado por acá y de, obviamente, de admirarte antes de la tele, después de haber laburado junto, admirarte más desde la URO y gracias por seguir teniendo tu compromiso con la verdad. Eso ya es algo mucho más importante que el jet set. La seguimos en cualquier momento. Obvio, Pipo. Un besojo. Un besojo. Aplausos